...el final del partido, vino el centro, saca Prato y la contra para liquidarlo. Y viene la contra para liquidarlo y se viene a León y mirá cómo va Domínguez, y mirá cómo va Domínguez y la tiene Domínguez, será de Prato, será de Prato y me gusta, 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 me gusta, me gusta, me encantó, me encantó, goooooool... ...goooooool... ...goooooool...